¿Y el clima por eso es el alentamiento global? Claro, por eso te digo, el clima va a estar, por ejemplo, el verano, olas de calor muy grande, un calor demasiado grande, claro. Todo lo que está muy activo, la placa de la tierra, el núcleo de la tierra, está como el magma muy activo, entonces todos los volcanes están haciendo como erupción, la tierra se está moviendo mucho, hay que estar atentos. Porque estamos como a las puertas de vivir muchos cambios geográficos, físicos, de la tierra, entonces, por ejemplo, yo he visto mucho en Asia demasiada inundación, países como inundados totalmente. Y Chile igual se caracteriza por tener catástrofes naturales, también has visto, no sé, que quizás haya un terremoto fuerte, porque ya estamos acostumbrados a que hayan temblores, pero un terremoto como el 2010, o alguna catástrofe natural. Sí, lo que pasa es que, como por naturaleza, es como que la tierra, nosotros los sensitivos sentimos, entonces sentimos como que la tierra está ahí, como lista a hacer un movimiento fuerte, y yo siento mucho que, por ejemplo, ahora, yo siempre estuve diciendo, entre diciembre y febrero tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos. O sea, por ejemplo, yo a todos mis clientes les digo, en todo este periodo ten un plan de contingencia, con los hijos, con los familiares, donde estén tus hijos, la gente, estamos en verano, a veces se van, familias, los que trabajan se quedan en Santiago, y los que no, se van como a lugares, a casas de playa, todos los familiares, o a casas de campo, entonces, eso. Entonces les digo mucho, ten un plan de contingencia, ¿cómo te vas a comunicar si no hay redes? A toda mi gente que yo atiendo les digo, que eso hay que hacer. No criticarnos porque nosotros decimos que la tierra está lista para un sismo un poquito más fuerte. Que la gente lo que hace es nos critican, nos dicen, ¿qué van a saber si nosotros somos país sísmico y nos tratan pésimo? Entonces, pero bueno, nosotros más que nada le cumplimos a las personas que sí quieren estar como preparadas, y eso, entonces yo siempre les digo, tratar de tener conciencia de que estamos en época y en tiempos de muchos cambios. Entonces, la gente, ¿cuándo va a empezar a creer? Cuando pasan todos esos cambios, cuando existan tantos cambios que van a decir, pucha, en realidad, estas personas que avisaban lo venían viendo. Entonces, nosotros somos vistos como conspiranoicos, como gente que, hasta que, no sé, pues yo creo que somos, hasta los psiquiatras muchos nos querrán analizarte, fíjate, pero yo no escucho ni una voz. O sea, jamás he escuchado una voz. Entonces, es distinto sentir energías, sentir vibraciones, sentir frecuencia. Eso sí sentimos los sensitivos, pero escuchar voces yo por lo menos no escucho.